¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, a esta hora estamos en los exteriores del edificio del gobierno zonal, esto es en el norte de la ciudad, donde tienen sus dependencias varios ministerios. Y hemos podido constatar que sí se da cumplimiento a lo dispuesto por el presidente de la República, Guillermo Lazo, el lunes pasado, como parte de las medidas sanitarias adoptadas tras la detección en la región de los primeros casos de la variante Omicron del COVID-19. Y esto es que para poder ingresar a cualquier entidad pública, los ciudadanos deben presentar su certificado de vacunación con el esquema completo. Más temprano, justamente aquí, un equipo de Teleamazonas precesió al preciso momento en que las personas que hacían fila para la emisión del pasaporte y trámites de visas, que son parte de las diligencias que se realizan en este edificio y que mayor concurrencia generan, debieron presentar el certificado para entrar. La mayoría no tuvo problemas porque contaba con el documento. Veamos. ¿Trajo su carnet? Sí. A ver, por favor, tenga la bondad, muéstremelo ahí. Solo esto no hay bucalo, no me voy a ver. Eso, muy bien. ¿Tiene su carnet? Claro, yo tengo todo. ¿Me lo puede mostrar? Tenga la bondad, por favor. Ahí está, muchísimas gracias, vea. Su carnet, tenga la bondad. Sí, sí, lo tengo. Qué bueno, oportuno que todos pongamos de nuestra parte y presentarlo. Físicamente lo tenemos aquí guardado. Esas exigencias como que de una u otra forma generan malestar, ¿qué le parece? Lo que pasa es que hay muchas personas que no hacen conciencia de lo que estábamos sucediendo en el país. Los que no tenían el certificado, que realmente fueron pocos, pues simplemente no pudieron ingresar. Incluso a partir de mañana, jueves 2 de diciembre, los funcionarios públicos de la función ejecutiva que trabajan en modalidad presencial por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, también deberán presentar el certificado carnet de vacunación contra el COVID-19. Nueve, los funcionarios que no estén vacunados con las dos dosis completas pasarán al teletrabajo con la intención de mitigar los riesgos de contagio. El Código Nacional exhortó incluso a todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados, entidades autónomas y demás instituciones del sector público o privado, que fomenten también la seguridad de su personal y con ello de la población en general. Es todo lo que les puedo informar desde acá. Continúan ustedes en Estudios con más. Muy buenas tardes. Gracias.